El día de ayer, 29 de noviembre, Samuel García regresó a la gobernatura de Nuevo León no más por tres días. ¿Por qué? Ah, muy sencillo, porque él lo que quería era imponer a quién sería el gobernador interino para sustituirlo. Pero como obviamente el INE no le dio la razón y le dijo claramente que esto es potestad del Congreso de Nuevo León, ¿qué creen que se le ocurrió? Al mejor estilo de Donald Trump y el Capitolio se le ocurrió organizar un golpe de estado, sí, un golpe de estado al Congreso de Nuevo León para romper la sesión donde se iba a designar al gobernador interino. Bueno, se pudo hacer la designación, pero cientos de personas entraron, hubo bombas de gas y al parecer hay lesionados. ¿Qué tal? ¿De cuándo acá se siente con tanto poder e intocable el mi rey este? Luego de que los manifestantes irrumpieran en el Congreso, como no lograron su cometido, Samuel dio algunas declaraciones y según él va a demandar al Tribunal Electoral por desacato, porque según él, para elegir al gobernador interino tenía que ser alguien de Movimiento Ciudadano. Y si por ahí hay muchos como el gobernador que quieren seguir negando la participación de Movimiento Ciudadano, aquí les dejo la foto de Miguel Dávila de Movimiento Ciudadano Nuevo León y mírenlo, aquí andaba bien feliz con su chamarra naranja. Y por aquí lo vemos en esta foto. Por cierto, ese con el que se tomó la foto es el mismo que le lleva a las redes a Claudia. ¡Qué coincidencia! Es momento de decirlo fuerte y claro. Samuel García organizó un golpe de Estado para querer manipular la elección del gobernador interino. Esto es muy sencillo. Si un gobernador se atreve a esto y se siente intocable, es porque tiene el apoyo y la protección del presidente de la República. Así que dejémonos de cuentos. Movimiento Ciudadano es parte de Morena. Y si aún les queda la duda que Movimiento Ciudadano es parte de Morena, estaría bien xingón que Dante Delgado nos explicara por qué propusieron a Clara Luz Flores como una de las aspirantes a ser gobernadora interina por parte de Movimiento Ciudadano. Si se acuerdan de Clara Luz, ¿verdad? Ella es la excandidata por Morena. Ahí al gobierno de Nuevo León, a la que se le cayó la candidatura por pertenecer a una secta que esclavizaba mujeres. ¿Qué tal?